Hola, soy Marielena Noval y te invito en este acercarte a conocer la fascinante obra de Octavio Campo, quien se ha distinguido en la historia del arte universal contemporáneo por proponernos imágenes que tienen que ver con nuestra capacidad de hacer dobles lecturas precisamente de la imagen. Su obra ha sido vinculada con la de Escher o con la de Archimboldo, sin embargo vamos a ver cómo la obra de Octavio Campo se distingue por su innegable talento para la composición de estos y otros fenómenos de la percepción visual. Esto es Acerca Arte. Estamos ahora frente al retrato de Beethoven. Está flanqueado por un atlante y por una cariátide. El paisaje es amplio, extendido y está tocando frente a las cortes europeas. Está tocando en un primer plano con un gesto de éxtasis apasionado y en un segundo plano vemos en grande su retrato con un gesto adusto, severo, apasionado, como sabemos que era Beethoven. Pero ¿por qué estamos leyendo un retrato si en realidad estamos viendo un árbol, unos pájaros volar y la representación de un monumento cívico, de una escultura? Además de la gente que está conformando parte también del retrato de Beethoven. ¿Por qué estamos leyendo eso? Pues lo estamos leyendo porque nosotros, queridos amigos, cuando leemos retratos estamos haciendo uso de una capacidad que tiene que ver con nuestra lectura a partir de la fusión y del reconocimiento. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que vemos de manera global y hacemos una primera interpretación de un rostro. Y el reconocimiento tiene que ver con lo que Octavio sabe que nosotros sabemos hacer, que es reconocer los gestos de los personajes, el estilo de la época, el estilo del peinado del personaje, su gesto. Estas dos capacidades nos llevan a leer, queridos amigos, todos los retratos. Y fíjense ustedes en esta propuesta tan interesante, porque es única, como les digo, en la historia del arte. Única porque a pesar de que no estamos viendo un retrato conformado por líneas, sombras, manchas, que son las cualidades de lo pictórico, en realidad estamos viendo pájaros. Y un árbol, a pesar de eso, estamos reconociendo por este cerramiento, interpretación de la cual es capaz nuestro ojo, estamos viendo un retrato. Octavio Campo pintó retratos desde niño. Vamos a seguir viéndolos y explicándolos. ¿Se acuerdan ustedes de los cuentos infantiles en donde una princesa le da un beso a un sapo y hasta que aparece el príncipe? Pues estamos ahora frente a un reverso de estos cuentos, de estas narrativas arquetipales. Fíjense ustedes en esta pieza, que es un odio de los más recientes de Octavio Campo. Y es una mujer construida de manera ideal, es una mujer que incluso está idealizada no solo por la posición y por la perfección del cuerpo, que nos recuerda la construcción clásica de los cuerpos, sino porque ella misma está soñando, está soñando. ¿Y qué está soñando? Está soñando con el príncipe. Es como la reversión de esta historia. Y el príncipe, bueno, queda en un segundo plano. Y ambas figuras están construidas, fíjense ustedes en el detalle, con partes del bosque. Son árboles y son ramas. Entonces Octavio lo que hace es volver siempre a los mitos originarios y trabajar a partir de esta capacidad que nosotros tenemos dual de la lectura de las imágenes. Y no solo de la lectura de las imágenes, sino de leer los opuestos en las narrativas. Imagen muy interesante. Y en este caso, diferente de muchas de las piezas de Octavio Campo, porque no está saturada de color, porque son solamente dos o tres colores los que aparecen aquí. Observen con cuidado. Octavio Campo es un pintor de mucha cultura. Es un pintor afecto a las lecturas. Se inspira en los libros. Y sin embargo, tenemos lecturas más sencillas de su obra, como esta pintura de 2014, en donde vemos dos temas al mismo tiempo. Por una parte, estamos leyendo a los navegantes. Son tres carabelas y al mismo tiempo está pasando la figura de una nave, la intención de movimiento pasando la figura del tiempo, el transcurso del tiempo, representado a través de una nave más contemporánea. Aparece una nave del futuro. Está pasando enfrente de estas tres figuras que al mismo tiempo nos están hablando de lo que podría ser una familia, padre, madre e hijo. Es sencillamente la representación metafórica del transcurrir del tiempo de una manera geometrizada también. Una de las características más importantes de esta pintura es la capacidad que tenemos de seguir leyendo retratos, a pesar de no estar viendo representaciones orgánicas, no estamos viendo narices, ni orejas, ni ojos. Fíjense cómo esta capacidad que tenemos de cerramiento, de interpretación, de aporte del espectador, nos está llevando a través de esta lectura a leer rostros humanos. De esto hablan Gibson y habla Helmholtz, que son teóricos del arte. Si nosotros vemos dos bolitas y una rayita, ya sabemos que estamos leyendo un rostro. Y esto está pasando aquí a partir de figuras geométricas. Fíjense cómo son triángulos, son las velas de las carabelas las que están conformando el rostro. Nosotros estamos interpretando. Esto lo sabe el artista y esto lo sabemos hoy nosotros aquí en Acerca Arte. Estamos ahora frente a dos pinturas emblemáticas de la obra de Octavio Campo. ¿Por qué emblemáticas? Porque desde los años 90 ha estado realizando una larga serie dedicada al Quijote de la Mancha. Esta obra literaria que ha inspirado tantas otras obras artísticas. Fíjense, aquí tenemos el retrato de Dulcinea del Toboso, la mujer de la que el Quijote está enamorada. Pero al mismo tiempo aparece el retrato de cuerpo completo de Aldonza. Fíjense, aquí hay una mujer más clara, de cuerpo completo, que está proyectando la rodilla hacia el frente. ¿Y desde dónde salen? Salen desde el corazón del Quijote. El Quijote aparece representado como un personaje un poco loco. No está armado caballero. Está vestido con un jubón tipo literatura fantástica. De su corazón nace la proyección de estas dos mujeres, que son al mismo tiempo una y que se funden también en el sueño ideal del Quijote a través de su mirada hacia una estrella. Una representación además típica del Quijote, porque lo reconocemos a través de nuestro conocimiento de la literatura, porque aparece también Sancho Panza y aparece el Burro. Es una escena nocturna, una escena bellísima de la obra de Octavio Campo, quien además se distingue por esta capacidad de generar imágenes barrocas. ¿Por qué digo barroco? Porque fíjense qué cantidad de elementos dramáticos hay, además de la composición recargada. Está el aspecto nocturno, está el aspecto grandilocuente de la imagen, la diversa cantidad de figuras que hay aquí. Y vamos a ver otra imagen en donde el dramatismo se repite y donde esta capacidad de generar imágenes barrocas se repiten, pero ahora en una escena diurna. Estamos ahora frente a un Quijote en donde encontramos un rompimiento de escalas bastante acentuado. Es la gran imagen, el gran retrato del Quijote, pero el Quijote y Sancho aparecen ahora de este lado derecho, también de una manera disminuida en la composición, y al mismo tiempo está Cervantes, que está viendo toda la escena. ¿Qué está ocurriendo en esta escena? Está ocurriendo, es la escena en donde lo arman Quijote afuera de la posada, y aparece en Dulcinea y aparece en Aldonza también, y al mismo tiempo están los molinos de viento atrás, pero fíjense bien que son también caras de personajes que pueden ser el Quijote y Sancho. Al mismo tiempo hay una escena de caballería, donde el caballo va moviendo, los jinetes van moviéndose a gran velocidad. Hay la representación de rostros también en el mismo paisaje. Fíjense en esta cualidad de la composición, que es muy típica de las obras de Octavio Campo. Le pone rostros, encontramos retratos hasta en las conformaciones del paisaje. Y tal vez los más evidentes son los ángeles y demonios que están aconsejándole sobre el bien y el mal al Quijote. Esto es lo que distingue en la literatura quijotesca del siglo XVII a esta gran obra literaria, y es la representación de la humanidad a través de esa capacidad que tenemos nosotros de distinguir o de actuar conforme al bien y al mal. Maravillosa escena diurna del Quijote, representada por Octavio Campo, quien acude constantemente a la literatura para inspirarse. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!